vale pues vamos a buscar a jose que está grabando y hemos quedado para comer hora española y aquí bajamos por la novena vale esto son las avenidas un sábado creo que no es domingo domingo por la novena pensaba que iba a haber un poquito menos de tráfico pero aquí por la novena como veréis hay bastante movimiento hay restaurantes voy a poder cruzar este me cruzo al carril bici queremos mucho más cómodos a ver que no se atropelle ningún delivery vamos por aquí hasta el moño de toda la gente que viene en dirección contraria mientras se piensan si cruzar o no cruzamos madre mía llevo las orejillas ya un poco frescas está en rojo gente a ver si no viene nadie pues se puede cruzar pero es que viene gente no entiendo la gente se ve que ve el semáforo en rojo y dice pues mira voy a cruzar es un buen momento ahora que viene que está en rojo y que vienen coches pero en fin que se le va a hacer lo tenemos en verde ya venga vamos a darle vamos a pasar creo que es por point station que hay ahora bastante más jaleo también madre mía gente en pantalones cortos gente loca y en todos los sitios de verdad hace un sol de estos de engaño porque hace solecito pero llevo los guantes en el bolsillo y creo que me los voy a poner antes de llegar vale ok, cruzamos la cuarenta y dos cuidado gente que paso madre mía y con las gafas de sol el problema es que se ve bastante menos si te tapa el sol pero no sé si a todo el mundo le pasará pero yo veo muchísimo menos la gente que me viene de cara no sé vale pen station por no porta authority perdón porta authority por detrás vamos a pasar por la tienda de VIH que hoy debe de estar ya hoy es domingo hoy debe de estar abierta abre los ya abre el domingo o sea realmente cierran del viernes a mediodía y todo el sábado por sábado por sábado tú 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 a ver ah ya se les ha puesto en verde bueno todo esto aquí es mixta aún es una zona un poquito más ajetreada estamos ahora mismo creo que es una 39 la 39 con la novena estuvimos al punto de vivir en aquel edificio de allí nos gustó mucho el edificio de la zona no tanto pero el edificio era una pasada la verdad Henry Hall se llamaba venga en verde seguimos es para abajo vamos a ir hacia Greenpoint el destino final es Greenpoint y el el jefe se me tiraba por el Queensboro el puente del Queensboro que es por donde siempre solemos ir pero me ha parecido más chulo hacer la ruta en scooter por el puente de Williamsburg entonces bueno como yo no lo he hecho tan habitualmente yo he hecho esta ruta tan habitualmente pues aunque sea un nada son cinco minutos más larga pero vamos a hacerlo a ver qué a ver qué vemos juntos a ver ups madre mía aquí el carril bici está hecho un asco pero un asco asco de verdad venga VEH ahí delante ahora mismo por donde nos deja pasar el señor por la derecha nos deja no nos deja por ningún sitio por la izquierda esto es BH, aquí es donde aparcamos el otro día, cuando vinimos ups, aquí lo tenemos en rojo al otro lado de aquí tenemos el Madison Square Garden y aquí está Correos y también la estación, creo que es nunca me acuerdo bien del nombre, Monijan luego os lo dejo por aquí para que sepáis cuál es, por este lado no he llegado a entrar nunca porque estaba en obras a ver si me acerco un día y lo vemos por este ladito que está más nuevo pero es enorme, es toda la manzana y la verdad es que está bonita vale, cruzamos tráfico, si no recuerdo mal también estaba aquí a la izquierda aquí vinimos a hacer las placas del coche sí, justo, Department of Motor Vehicles pues pasamos carril bici en verde, esto es nuevo este carril bici es nuevo han hecho un montón de trozos en Manhattan así como veis el carril este de la izquierda que podría parecer carril bici pues no, los han hecho así como para viandantes, para peatones en la décima en la décima venida, no, en la novena han dejado uno enorme y causó un poquito de polémica porque las bicis se apropiaron bastante bicis, scooters se apropiaron bastante del carril y era un carril para como dar más espacio a la gente para andar más espaciada porque tenían los bares y los restaurantes habían ampliado un poquito y habían cogido parte de las terrazas o sea, de las aceras para hacer las terrazas entonces pues lo que era la parte para andar se queda un poco estrechita pero bueno, parece que la gente más o menos suele respetar la zona esa peatonal que está bastante bien, la verdad y yo creo que tampoco nos hace mucho más falta las bicis te vas adelantando cuando puedes y cuando no puedes pues te esperas un poquito y ya está seguimos bajando por la novena esto de aquí debería de ser yo creo que es no sé si es Tribeca ya pasamos por la calle 25 y no hay mucho coche así que voy a pasármelo en rojo lo siento estaban parados es que hace un frío que pela necesito llegar a ver bici rojo bici verde vale juraría que esta parte ya es no, esto es Chelsea, no es Tribeca zona de Chelsea estamos en la calle 23 he cinco hacia un 3 y saca los guantes ¿eh? Seguimos, es para abajo Venga, pasa, pasa Bueno, si no pasa a él, pues Paso yo Vamos a ver He salido a correr esta mañana Y tengo las piernas súper cargadas E ir plantada Ahora mismo aquí encima del Patinete estática Me está costando la vida Tengo mujeres en todo el cuerpo Los problemas de no Ser regular Corriendo Es que cuando te tienes que volver a poner al día Y que el cuerpo se te ponga en forma de nuevo Y demás Es un ascazo Es mi parte menos favorita del proceso Hasta riendo me tengo agujetas Vamos a ver Tenemos que bajar más de la 13 O sea que con tranquilidad No nos la vamos a pasar Tenemos que llegar Va a llegar un momento donde esto no se llame Novena avenida Y sea Hudson Street Y ahí ya pues me pararé un momentito Y miraremos el GPS Esto de aquí es downtown Esto de aquí de la izquierda Esto de aquí lo enseño ahora Como está en rojo además Esto de aquí es como un local de eventos Pero lo han transformado O al menos en pandemia Lo transformaron más en rollo restaurante Y es conocidillo Y es conocidillo Para adelante Seguimos aquí en Chelsea A la derecha Bueno hemos pasado Chelsea Market Vale por aquí creo Que ya debería de cambiar esto de nombre en breve Y será Hudson Street Si no me equivoco A ver Y si es el caso Pues tendremos que Ver un poquito ya por donde irá Y si es el caso Vale seguimos para allí Vale todavía tenemos que seguir bastante Madre mía Estamos en Verden Bueno me lo haces pasar o que Seguimos Hudson Street En realidad es que es todo recto Hacia abajo Se nos va a tirar para Blecker Street También Y luego nos va a cruzar A la parte East Ahí al fondo Ya se va viendo un poco La torre de Luman World La torre de Luman World Y Callecitas del Midpacking Esto estamos en Midpacking Que es un barrio Pequeñísimo Pero está súper chulo Para venir a pasear Y para hacer fotos Tiene un color Tiene un color Una luz Están muy chulos Esto ya debe de ser Hudson Street Esto ya no es 9 avenida Seguro Si esto es Hudson Street Estamos ya en la 12 Con Hudson Y va a llegar un momento Que va a ser Blecker Street Aquí Blecker Street Y aquí Seguimos por Blecker Street Toda esta zona de aquí Es por donde está Si no me equivoco Magnolia's Bakery Tiene que estar por aquí Toda la zona de Sexo Nueva York Ah mira Aquí está A ver Todo esto de aquí Vamos a ver un segundo Nos paramos aquí Un segundito A ver Si de paso Miro por donde Tenemos que ir Escúchame Aquí tenemos Magnolia's Bakery El banana pudding Está tremendo O sea Recomendable Los Capgeys Quizá no tanto Me voy a dejar de ser Una magdalena Con frosting Las tartas También estaban Muy ricas Seguimos A ver Por aquí Así que tiramos Todo recto Todo recto Y seguimos Por Blecker Street Hasta donde Elizabeth Y por Powery A la derecha Seguimos Toda esta zona Es una zona Muy pijí Un montón De tiendecitas Así Muy cute Y han abierto Aquí Que no he estado Antes Me parece muy curioso La tienda De Zapatos De Esa La Jessica Parker Porque el apartamento Si no me equivoco Está En esta calle De aquí Que es Perry Street Aquí a la izquierda Y claro Pues tenía todo El sentido Del mundo Abrir esta tienda Aquí Super turística Seguimos Tienda No, 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 no. No recuerdo muy bien si fue por estas calles o una vez que nos pilló una tormenta de esas de ponerse a llover tremendo. Creo que íbamos en patinete también o en bici. Creo que íbamos en patinete. Don't feed alligators. Y nos tenemos que resguardar bajo la pergolita que tenía un restaurante en la puerta, que estábamos ahí metidas 300 personas porque es que parecía que íbamos a naufragar. Creo que era por aquí. Veis, aquí el ambiente es distinto al que tenemos en Midtown, es más relajado. A ver, también es domingo. Tengo que seguir recto por aquí. Este no se gira como yo quiero, vale. Seguir recto y ahí nos va a tirar a la izquierda. Vale, mod Elizabeth y tiramos en Bowery. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Ahora estamos cruzando hacia la parte este de la isla de Manhattan. Estamos en la parte más al sur de Manhattan, atravesándolo de lado a lado. Para cruzar hacia la parte de Brooklyn. Sí, sí. Pítale, pítale al del carril bici. Al que ha aparcado mal. Aquí fue donde nos pilló la lluvia esta tremenda. En este parque que ya no sabía la gente ni dónde meterse. Claro. Basa, la lágrima. Quítale a la mi? Más. Ok, seguimos en Bleecker Street. Vamos a ver, otra, arrancamos, no me dan las piernas hoy, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos no perdernos y llegar bien. Vamos a levantar por aquí. Venga, por aquí. La gente se cruza por donde sea. Bueno, estos han llevado cuidado. Vamos a ver. Se notan bastante los contrastes entre barrios. A ver, esta calle... Todavía ha quedado decoración de Halloween en algunos sitios. No les ha dado tiempo a cambiar los horrores por los pavos. Tengo las manos. Vale, esta es la calle de Broadway. Creo que me voy a poner los guantes, señores. Me van a venir de lujo. Ahí vamos. Qué calentito. Venga, que se les pone en rojo y vamos. Vamos a ver. Esta calle es Lafayette. Vale, esta no. Tenemos que seguir. Si este señor nos deja, claro. Se ha quedado aquí en medio de carril bici. ¿Y esto qué es? Ajá, tiene de motos. Hay cosas de moto. Es bastante chulo. Vale, Motestreet. Por aquí creo que teníamos que hacer un desvío en... La siguiente no, la otra. Motestreet. Esta será Elizabeth Street. Y esta delante debe de ser Bowery. Y en Bowery... Vamos a la derecha. Por el carril bici que tenemos aquí. Triqui tri. Y aquí delante es donde creo que teníamos que girar en algún punto. Así que voy a parar un segundito y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Estuvimos en un par de semanas hace unos años. Vamos a ver... Esta no. Houston Street. Aquí tengo que seguir... No. En esta ya giraba. Vale. Aquí giro y vamos a Christie's. O sigo recto. Y si sigo recto y giro allí. Giro recto y giro por allí. Vale. ¿Cómo se llama esta avenida? Por Bowery. Vale. Por Bowery ya tiramos recto hacia el puente. Vale. Vale. Ahora aquí recto. Vale. Todo esto es Bowery. Toda esta zona es Bowery. Y la avenida por donde vamos a girar ahora, a la izquierda, es Bowery. También. Chinatown está pegado a Bowery. También. Hay una calle que... ¿Qué pasa ese señor? Si está en rojo. Está un poco para allá. Vale. A ver. Otro, 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 otro. Madre mía. Pero la gente pita por pitar. Estaba en rojo aún. Bueno. ¿De qué me sorprendo? Esto es Nueva York. Vale. Y... Si no me equivoco, tenemos que girar por esta avenida. No. Creo que no. Esta no debe de ser. Co 230,2, 34. Ha, 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 ha... Tres, tres,ito, tres,ito. Tres... Ahora... Joine, queremos que nos ponga... A unos con tu que称 en roja, vamos a ver. Yo creo que nosotros nos vamos a quedar aquí. Sí, nosotros vamos por aquí, por allá Pues vamos para el puente Nosotros desde aquí ya se ve al fondo Es el Williamsburg Vamos por aquí No sé si se verá mucho porque con la cámara se verá lejísimos Pero bueno, nos acercamos poco a poco Hacia allí, ah, vale, que el carril bici está a la izquierda A ver si nos podemos cambiar rápido en un momento Vienen coches Pues todavía no nos cambiamos, en cuanto podamos Nos movemos Aquí ya hay muchos carteles escritos en chino Es que tenemos China Tam aquí al ladito Vale, aquí Y ahora que puedo, pues me cruzo para allá Muy bien Pues seguimos Camino A ver, ¿qué tenemos que hacer cuando cruzamos el puente? 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 Seguimos suelto, espiramos por la cuarta South Pole Vale Ya estamos Sí, claro, es que también se ha quedado aquí muy apropiado él En medio del paseo de peatones Que la gente como no pase por debajo No sé por dónde va a pasar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a parar Mira, justo el gorro que llevo las orejillas Como témpanos Vale Está muy bien este carril bici Menos el hueco esto que hay aquí en el suelo Menudo socavón Madre mía Bueno, para pillarte desprevenido La verdad es que vas en patinete o en bici en Nueva York Y tienes que llevar un cuidado Porque hay boquetes en el suelo Que no entiendo como no hay más gente que se mata en bici Vamos a ver Me gusta un gorro Aquí solo paso de peatones Esto lo puedo cruzar A ver Yo creo que por este punto No sé si he pasado yo en scooter La verdad Sí que tengo que haber pasado No sé cuándo Hace mucho tiempo No recuerdo ni lo que se ve desde aquí Las vistas que vayamos a tener Ahora paramos y las vemos Vale, vamos por aquí Arriba Ya estamos subiendo Subimos El Williamsburg El otro día estuvimos Cuando estuvimos en Dumbo El que hay pegadito al de Vimos el puente de Brooklyn Y el que hay al lado Es el Manhattan's Bridge El que hay más arriba es este El Williamsburg Bridge Que cruza desde aquí Desde la parte de downtown Manhattan Hacia la parte de Williamsburg Que es un barrio dentro de Brooklyn Y luego ya más arriba Tendríamos el Queensborough Que era la otra opción Para hacer la ruta de hoy Que el Queensborough Pasa por encima De Roosevelt Island Pasas de Manhattan Desde Midtown East Pasas por encima De Roosevelt Island Y vas a salir a Queens Que está encima de Brooklyn Madre mía Se nota el fresco Aquí se nota que hemos subido Más arriba Se nota, se nota Al igual le viene un poco grande El abrigo a esa señora Desde aquí ahora No sé si llegaremos a ver Depende por qué lado nos tira esto Esto por donde nos tira Por la izquierda Las bicis por la izquierda Si fuera vamos andando Por la derecha Vale Pues entonces veremos La parte Hacia el norte de Manhattan A ver si nos podemos parar En algún sitio Y os enseño Ahora vamos Estamos casi en la primera avenida Pasando por encima casi A la derecha Tendríamos O tendríamos que ver Los puentes más abajo De Manhattan y de Brooklyn Y aquí hacia arriba Estaría el de Queensboro Que hemos dicho antes Están haciendo unas obras Bastante grandes ahí abajo No sé qué es lo que estarán construyendo Está fatal el suelo No sé si podremos parar en algún sitio En un sitio donde pueda enseñaros algo Bueno por aquí en medio Va el metro Que no Aquí no haya fijado No sé si podremos ir a la derecha No sé si podremos ir a la derecha No sé si podremos ir a la derecha Ahí abajo los coches Por aquí en medio del metro Por aquí las bicis Por ese lado de ahí Pasa la gente andando y corriendo Allí al fondo No sé si lo apreciáis Pero están los dos puentes Pero están los dos puentes El de Brooklyn y el Manhattan Bridge Y si giramos por aquí Tenemos la parte norte ya de Manhattan El puente ese que se ve al fondo Es el Queensboro Este es por donde también pasa el teleférico Bueno Y seguimos para allá Vamos a ver Seguimos No viene nadie No, sin cor... Uy, sí Voy a ponerme los guantes y eso Sería bastante interesante Con el frío que hace Vamos a ver Guantecillos puestos Sigue sin venir nadie A ver A ver A ver si nos da tiempo Por aquí el metro Vamos por aquí Nos volvemos a poner el guante Parece que no viene nadie ahora Vamos a que pasar en moto por aquí También me anda narices La gente también Creo que le estoy metiendo la coleta por enfrente de la cámara Vamos a ver Seguimos La verdad es que hace un día A ver Yo porque voy en scooter Y hace frío Pero si fueras andando Por la calle Bien abrigadito y tal Hace un día genial Para salir a dar una vuelta por la ciudad Ya estamos casi en tierra Creo que hemos cruzado ya el East River Pero que mal que está el carril bici De este puente La verdad Ya entiendo por qué Ajo se va siempre por el Queensboro Es que no me atrevo A soltar el manillar En ningún momento De los bachecillos Tontos estos que hay Pobre Esto viene con una chaquetita Y con la gana en el bolsillo Se está helando Aquí ya estamos saliendo A la parte de Brooklyn A ver Alguien ha perdido un guante por aquí Y ya nos cuesta abajo A salir del puente Se nota que nosotros vamos bajando ahora Y que el puente se queda por ahí arriba Porque el metro ya Lo tenemos por encima Normalmente en toda la zona de Manhattan El metro es subterráneo Cuando sales de Manhattan En la zona de Queens De Brooklyn Hay muchos sitios que Que están en la superficie Bueno Pues vamos a ver Creo que tenemos que tirar hacia atrás A ver Reubicación Vamos a localizarnos A ver dónde estamos Ahora me dice esto Que tiramos por allí Para atrás Vale Tiramos por allí Yo creo que más o menos Ya sé llegar Vamos a ver Creo que nos va a llevar Por cerca del río Y que va a estar guay Vamos a ello Esta me deja girar a la izquierda Sí Perfecto Ah justo Me lleva al waterfront Al waterfront Por aquí Hemos cruzado el puente Y aquí ya es todo Mega relax Sobre todo en domingo Estamos en Brooklyn Y mira el ambientito Ya tenemos Brooklyn Williamsburg Ya tenemos aquí zonas Bueno Ambulancias Y sirenas Hay por todos los lados Pero tenemos ya zonas Más con callecitas Con arbolitos Bomberos Como no Madre mía Un día de estos Nos quedamos sordos Cuando te pasa Un camión de estos Por delante Seguimos por aquí Un perrito en brazo Está cansado el perrito Bedford Avenue Por aquí cerca Nunca me acuerdo Pero sé que es por aquí Está el barrio judío Ultra ortodoxo Ahí delante tenemos el río Vamos a seguir Una zona así Bastante más industrial Como veis Más relajadita Bueno Seguimos Pues aquí tenemos zonas también Más zonas por acá Eso de ahí al fondo Es el río Por ahí Pero Aquí está esto En construcción Por aquí es por donde vamos Pregaditos por el río Por allá Y seguimos Por aquí tenemos La zona de dominos Ahí está el río Todo eso es un paseo Hay parques para niños ahí Ese es el puente Por donde hemos venido Allí atrás Y bueno Toda esta zona Está muy chula también Para venir A descansar Viene gente Que se tumba Y en el césped Madre mía Estoy al sol Y me está dando Un gustito en las manos Ahora Hace tanto frío Que aquí El sol parece que sí Que calienta Y estando así parada Más Bueno Sigo un poquito Para adelante Yo no me atrevo A grabar En marcha Eso se lo dejo a fácil Bueno Venga Aunque ya Nos quedaba poco Pero bueno A ver si os puedo enseñar Algo un poquito más Y veo algo peculiar Por aquí tenemos El parque Marsha P. Johnson Que la última vez Que pasé por aquí Lo vi Y estaba pendiente De terminar Tenía unas cuantas sobras Ahora han puesto aquí Un dog run Tendremos que ver Nilton City Mirad que chulo Lleno de piedrecilla Seguro que le encanta Oh perrete Bueno A ver que aún me caeré Vale Y luego aquí delante Esto sí que estaba Cuando vine otra vez Tiene aquí como un campo De Como de fútbol De deportes Y al fondo Está chulo Porque tiene así Como una orilla No recuerdo Si tenía una parte Con arena Que creo que sí Que da Manhattan Con lo que tenemos Unas vistas Súper chulas Desde ahí Parece tan raro Estar viendo jugar Al Fútbol Soccer Aquí Que no es lo más habitual Se ha cerrado Aquí está el parquecito Ahí creo que hay Parque de comienzo Antil Luego hay una zona Creo que es de Como de huertecito Y todo esto Al otro lado Se me hace raro Que sea domingo Y que haya tan poca Bueno también es verdad Que la gente ya se ha ido a comer Están en sus casas Es por la tarde Wow A ver Y yo creo que bueno Aquí ya estamos cerca Del destino Y Tengo los dedos Congelados Con lo cual Creo que voy a Despedirme Aquí cuando estemos Más en la orilla Y ya Nos vemos en la siguiente A ver a dónde Tenemos que ir Qué os tenemos Que enseñar Uy hay un parrete Y suelto Corriendo como un loco Se está pasando pipa Vamos a ver Athletic Field Vaya Huele a verde Y ahora tenemos que ir aquí No he llegado a ver Este parque ha terminado La verdad es que Está muchísimo mejor Que donde viene yo Estaba todo Con un montón de arena De gravilla No he llegado a ver Déjenme decir vosotros Qué tal Las vistas Desde aquí No me extrañaría Que empezasen a hacer Propuestas de matrimonio Aquí también Porque la verdad Es que la vista Es preciosa Aquel lado Se cuento Os lo enseño Aquí bajo Una playita También A ver Ah mira Sí que hay playitas Sí Aquí va Aquí bajo Playita Bueno Se puede llamar playita Allí la ciudad Tenemos el Empire State Por allí El Vanderbilt Por allá El Chrysler Por allá Luego Aquí tenemos El One World Y el puente De William Por donde hemos pasado Y ahí al otro lado Tenemos como Más playas Y más gente Bueno Si se le podía Más playa Esto Pero bueno Pues Nada Así estamos hoy Y yo creo que ya Vamos casi que a cortar Yo creo que ya Bueno Pues nos vamos en Las siguientes Un frío estoy Ah Congelada Hasta luego Universo Nueva York Gracias por ver ha Justo Gracias.